Alerta, ganadores y perdedores de Estados Unidos. Dime qué opinas, gracias. Mis amigos, en Estados Unidos ha terminado la incertidumbre que se tenía, aunque el recuento continúa en muchos lugares. Los resultados de estas elecciones intermedias no fueron lo que la mayoría de los analistas políticos esperaban, con sorpresas entre los ganadores y perdedores, los demócratas, que esperaban sufrir pérdidas considerables en la Cámara de Representantes, parecen haber resistido, pero todavía parece probable que acaben siendo minoría. El Senado pende de un hilo, ya que los demócratas han obtenido un solo escaño en Pensilvania y todas las miradas están puestas en Arizona, Georgia, Nevada y Wisconsin, estados en donde el recuento sigue demasiado cerrado como para identificar a un ganador. Estos son algunos de los principales ganadores y perdedores de las elecciones a mitad de periodo hasta el momento. A medida que se vayan conociendo más resultados, se actualizará con quienes hayan tenido buenas jornadas electorales y quienes se irán decepcionados. Ron DeSantis, el gobernador de Florida tuvo uno de los desempeños más brillantes para el partido. Aplastó absolutamente al exgobernador demócrata Charlie Christ para ganar un segundo mandato. La victoria y el margen por el que ganó bien podría servir como un trampolín para las esperanzas presidenciales, de DeSantis, ya que le permite utilizar el argumento de que podrá hacer a nivel nacional lo que acaba de hacer en Florida. DeSantis llegó a amplias conclusiones tras su victoria, calificándola de victoria para los libros de historia y presentando a Florida como el estado donde la cultura woke va a morir. DeSantis es claramente, tras este resultado, un político con impulso y ahora el partido republicano espera ver lo que llegará a continuación. Mis amigos, lamentablemente entre los menos favorecidos, encontramos a el patriota y es difícil imaginar en este momento un buen panorama para el titán, ya que como ganador republicano de DeSantis, empieza a convertirse como una piedra en el zapato, para las elecciones de 2024. Sin embargo ya todos conocemos al patriota amigos y él no da marcha atrás, nunca se rinde y seguirá buscando la forma de hacerse cada vez más fuerte para demostrarle a todos los estadounidenses que él es la mejor opción presidencial para sacar a Estados Unidos adelante. ¿Estás de acuerdo conmigo? Me gustaría leer tu comentario al respecto, gracias. Yo Zapiro, podría ser la próxima estrellas de rock del partido demócrata, bien podría uno detenerse frente a Zapiro, que ganó cómodamente la carrera a gobernador de Pensilvania este martes. Zapiro es elocuente, brillante y tiene un atractivo claramente demostrado entre los votantes de un estado indeciso. La victoria de Zapiro es también una victoria para la seguridad electoral. Marjorie Taylor Greene, si los republicanos hubieran arrasado en las elecciones, como tantos de ellos predecían en las semanas previas, el partido estaría en camino a asegurarse una mayoría sólida del Congreso. Pero eso no es lo que parece estar ocurriendo a nivel nacional en Estados Unidos. El resultado más probable y todavía hay muchas elecciones clave cuyo resultado no está claro parece ser una estrecha mayoría republicana. Eso sería una gran noticia para Greene y sus compañeros del Freedom Caucus un subgrupo que reúne a los republicanos más conservadores de la Cámara de Representantes. Dado que ese grupo representa un sólido bloque de votos, Greene y los suyos podrían mantener su apoyo a los líderes republicanos para obtener concesiones y ganar influencia. En ese escenario, el republicano que se convierta en presidente de la Cámara de Representantes siendo Kevin McCarthy el favorito, tendría que asegurarse de estar bien con el Freedom Caucus antes de cualquier votación importante. Simon Rosenberg, veterano estratega demócrata, Rosenberg le decía a cualquiera que quisiera escuchar que el aparente movimiento del electorado hacia los republicanos en las últimas semanas era engañoso, alimentado por una serie de encuestas patrocinadas por los republicanos que movieron los promedios de intención, de votos en una dirección más favorable para el partido republicano, tenía razón. Gretchen Whitmer, la gobernadora de Michigan tuvo altibajos durante su primer mandato, pero este martes le ganó de manera convincente al republicano Tudor Dixon, con una ventaja de casi 10 puntos. Whitmer, que estaba en la lista de posibles candidatos a la vicepresidencia de Joe Biden en 2020, ha consolidado su estatus como una fuerza a tener en cuenta en el futuro del partido demócrata. Sarah Huckabee Sanders, la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca de Trump logró una victoria que la llevarán a convertirse en la próxima gobernadora de Arkansas. Lo que se esperaba, falta ver qué hace Sanders ahora para expandir su atractivo más allá de las fronteras del estado. Es alguien que parece absolutamente probable que termine en el grupo de candidatos nacionales en algún momento, en un futuro no muy lejano. Joe Manchin, pase lo que pase en las contiendas por el Senado que no se han definido, hay algo que sabemos, la mayoría en el Senado va a ser muy cerrada, nuevamente. Lo que significa que es probable que Manchin, el demócrata de Virginia Occidental, sea, nuevamente, un voto decisivo en una legislación crítica durante el próximo par de años. Lo cual, si los últimos dos años indican algo, es una posición muy poderosa. Agregamos algo más. Manchin puede presentarse a la reelección para un tercer mandato en 2024. Estace y Abrams, hablando de estrellas que se han desvanecido. La demócrata de Georgia perdió la carrera por la gobernación de manera convincente, ya que fue incapaz de replicar la coalición que la llevó cerca de la victoria hace cuatro años. Abrams, que emergió de esa primera carrera como una estrella ascendente entre los demócratas a nivel nacional, parece ahora mucho menos impresionante. Y con dos derrotas en sus dos carreras más recientes, es difícil ver por dónde empieza su regreso a la política. Charlie Christ. Es difícil imaginar que los demócratas no estén lamentando su decisión de nombrar al exgobernador republicano, como el candidato de su partido contra De Santis. Christ, quien perdió el cargo de gobernador ante Rick Scott en 2014, nunca tuvo una oportunidad contra De Santis y casi no puso resistencia durante la campaña. Esto parece el final para Christ en la política de Florida. Kevin McCarthy. Sí, es un poco extraño señalar como perdedor al hombre que podría estar en línea para ser el próximo presidente de la Cámara de Representantes. Pero hay que considerar el predicamento que McCarthy enfrentaría si los republicanos ganan el control de la Cámara de Representantes y él es elegido para liderar el partido. Una mayoría potencialmente estrecha, controlada o al menos fuertemente influenciada por los elementos más conservadores y extremistas de su partido. Esas fuerzas mantendrían una influencia significativa sobre cada voto que McCarthy intentara realizar. La presencia republicana en el Senado en la recta final de la campaña amigos. Algunos estrategas republicanos del Senado sugirieron que podrían competir seriamente en tres estados New Hampshire, Colorado y Washington, y que de esa forma estarían más cerca de ganar la mayoría. La presencia republicana en el Senado amigos. Supimos que algunos estrategas republicanos del Senado sugirieron que podrían competir seriamente en tres estados New Hampshire, Colorado y Washington, y que de esa forma estarían más cerca de ganar la mayoría. También varios negacionistas de las elecciones de 2020 de alto perfil que se presentaban como candidatos a gobernador en todo el país salieron perdiendo. En Michigan, Tudor Dixon se quedó corto. En Wisconsin, Tim Michaels perdió. Mastriano perdió en Pensilvania. También Dan Cox en Maryland. Y Darren Bailey en Illinois. Aunque no está cerrado el resultado de la carrera a gobernador de Arizona, la republicana Karila que también va por detrás. Y tú cuéntame, ¿era lo que tú esperabas en estas elecciones? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.